Nada más te mi querida familia del punto crítico, como lo dije al inicio, que tanto para ti te han dicho te quiero o te amo. Yo les comentaba la vez pasada que bueno mi novio me dijo hasta los cinco meses te quiero y yo así o no sé si emocionarme por completo o de plano decir que pasó ahí, o sea se estaba reservando el hombre o no. Así es que bueno, el día de hoy invité a unos amigos para que me dijeran desde su muy punto personal ¿Cuántas veces han dicho te quiero o te amo? Así es que bueno, bienvenido mi querido Jonathan, aplausos. Mi querida Gaby Alegrafos, bienvenida. Mi querida Nieves, aquí estamos para ver. ¿Cuántas veces te han dicho, tú cuántas veces han dicho te quiero? Que bueno, yo sí tengo el teamodoro bien flojo ahí en las redes sociales. Y para ti mi querido Segan Reyes, bueno, ¿para qué te pregunto? Tú también lo tienes bien flojo, pero quiero escucharte. Bueno, yo les digo a todas. Sí, para que todas se la crean. Y bueno. Bueno, tiene mucho amor. Y así tienes, decía, es todo, todo, todo su amor. Pero a ver, platícanme en esta parte, los quiero escuchar. Porque yo sí les comentaba, esto sí es real. Que a mí mi novio me dice a los cinco meses te quiero. Entonces, yo no sabía si saltar de alegría o preguntarme por qué se tardó tanto en decirme te quiero. Que bueno, les quiero comentar que yo también, yo no se los decía. Yo tenía yo como que muy reservada esta parte. Yo no sé si tenga que ver en esta parte la cuestión de edad. Yo no sé si tenga que ver el cómo te empieces a llevar. Pero tú, ¿cómo lo has llevado en tu vida diaria? O de pronto, cuando le ibas a decir, ya se te fue la paloma. ¿Sabes? Yo, yo, yo soy de la idea de que le tenemos miedo a la palabra, ¿no? El hecho de decir amor es vulnerabilidad. Pero tú, tú, tú dime. Tú dime. Para ti sería, te quiero, Padme, ser vulnerable. Es, el amar, te amo, Padme, es vulnerable. Mira, ya me dijo, te amo. Y hoy se pone a declaración de amor. Si yo te amo y tú no me amas, me rechazas. Entonces, eso es un, es un temor. Fíjate que yo, a mí me enseñó alguien que yo quiero, amo, respeto muchísimo. Y que yo comulgo con esa parte. Que en el momento en que decimos, te amo, es decirlo de verdad, sin esperar que la otra persona me entregue el amor o no, como yo lo estoy amando. Porque así de sencillo, es algo bien sencillo decirles yo. Sería ya estarlo condicionando a que me ame a mi mismo nivel. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor es tu parte vulnerable que diga, sí, le digo a Padme que la amo. Y si ya, este, pues ya tiene novio. Pues no me dijiste esa antes, ya ves, Jonathan. Se me fue. Bueno, no, yo creo que tiene que ver más con el compromiso. Con comprometerme yo con lo que te digo. Y hacerlo real. No, es una palabra. El te es hacia el otro. Y el compromiso es el interno. ¿Tú, tú, tú, por qué lo dices? Yo lo digo porque estoy comprometida con lo que creo, con lo que veo, con lo que siento. Con la persona. De otra manera, difícilmente. Y aunque me dejen, seguiré queriendo porque el amor es de aquí para allá. Yo también, estoy completamente segura de ella. Yo tengo esa capacidad de... Para mí, en lo personal, me es muy difícil decir te quiero. Para mí es muy difícil decir te quiero y ya... ¡Te queremos, Dios! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Pero la gente, afortunadamente Dios es tan grande, que la gente me dice te quiero, me abrazan y para mí es muy difícil decir te quiero. Y tú un erizo, un cactus ahí de... No, sí, para mí es muy difícil decir te quiero. Ok, pero ¿por qué sería? ¿Te sientes vulnerable? ¿Qué sería? El temor puede ser, ¿no? A que yo te diga te quiero y tú, ah, estás bien. Así como, ¿qué pasó? Te quiero así como mis tenias, mis zapatos. Estoy comprometido, discúlpame. Eso sí, lo están viendo. Te quiero de todos modos, me vale. No, vente fuerte, ¿no? Sí. ¿Y tú, mi querido Samarraise? Bueno, mira, yo puedo decirle a muchas personas, te quiero. Te quiero... Yo puedo querer muchas cosas. Como los zapatos, como los... No puedo querer muchas cosas, pero realmente... Pero te quiero ver, tú dime desde tu parte, así de... De cuando la viviste de macho alfa, ¿sería posesión? ¿Sería deseo? De macho alfa es decirle a todas te quiero. Por eso te dije desde tu parte de... Pero no, pero es por eso. Que yo te conocí esa parte. Yo te puedo decir... Yo te puedo decir... Yo te puedo decir... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero a ti y a ti también te quiero, a ti te quiero. Sí, a ti también. A las dos. A las dos. A las dos las quiero. Pero ¿sabes qué es lo que no voy a sentir? El amarte. Ok. El amarte ya es algo más personal. El amarte ya es algo que realmente sale y que es algo que puedes entregar para que esa persona te pueda corresponder. El amarte ya es algo muy diferente, es algo que puedes... O no, o no corresponder, ¿no? Porque a veces yo insisto, sí, yo voy, el amor es hacia afuera. El te quiero es posesión. Pero ¿cómo has vivido tú tus relaciones? O sea, aquí siendo sinceros y en la neta del punto crítico, que sí, porque digo, se escucha bien bonito. Y yo voy en contra de esas partes porque de pronto dejamos a estas partes vulnerables de las personas. Que yo siempre trato de ser muy realos, que ya me conocen y que trabajan directamente conmigo. Que yo les digo, todo es bien bonito en el face y tú lo puedes y ama y échale ganas y punto. Y a la hora cuando vienen y les empezamos a hacer la catarsis, aguas, porque no es como lo estaban llevando. Entonces no hay nada como poderlos orientar en esta parte del te quiero y te amo. ¿Tú cómo lo has vivido en tu vida diaria? Como en todo, necesitamos equilibrio. Equilibrio emocional, espiritual, social. Esto tiene que ver también con el desamor. Por supuesto que me he sentido en desamor. ¿Tú cómo lo has vivido sin tu parte de coach? ¿Cómo lo has vivido? Ah, no, perfecto. Gracias a Dios encontré a mi pareja. Me costó trabajo, por supuesto, entregarme, porque es hacia afuera, vuelvo a decirlo. ¿A esa es a la parte de que vos no le dijiste entonces tan fácilmente? No, sí, de que se lo dije, se lo dije. ¿De que lo sentiste? Sí, 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 sí. ¿Pero cuánto tiempo? Fueron cuatro meses y llegó mi vida. Ya ves, no estoy bien con mi novia. No, no, cuatro meses que llevo mi vida. Vamos bien, mi amor. Estamos en el promedio. Y en cuanto llegó, pude decir, porque hay algo importante en las gentes que necesitamos amor. Ok. Siempre decimos primero. La gente que necesitamos amor, cedemos primero. Primero, damos primero. Y esto es a lo que vas tú con esto de que no es tan bonito. No está padre sentirte necesitada de amor. No está padre sentirte bajo autoestima. Yo creo que no sería esta parte, alegrafo, de sentirte necesitada. Yo creo que vamos a hablar en que si tú lo pones como una necesidad, yo me iría con la parte que dice Seven Rays, que es decir, este, te quiero, porque al final de cuentas es una necesidad que puedo tener como amigo, que puedo tener para que me sienta bien, para llevarme bien dentro de estas relaciones. Pero si yo concibo que en esta parte del amor, yo que soy mucho de percibir, o sea, a mí se me va por completo esta parte de, y eso es en serio, este, yo cuando me casé, mi esposo pesaba 100 kilos, todo el mundo, este, lo, siempre lo digo y lo balconeo de cuando yo estaba yo casada. Ya está, ya está, ya lo puedo balconear, ya ni estoy casada. Ya pasó. Pero yo sí les quiero decir que yo soy mucho en esta parte de sentir, y que cuando él me tomó la mano dije, wow, ya, es él. De igual manera, cuando yo conozco hoy por hoy a este chico que es mi novio, y cuando yo lo veo, digo, bueno, es tener otro tipo de experiencia, es sentirlo, pero yo sí me voy más a esta parte de que no creo que sea como que tan fácil, porque sí te quedas como que con tus reservas. Pues no necesariamente. Lo acabas de decir que no te costó tan fácilmente trabajo. Yo lo hice fácil, yo me lo hice fácil a mí por mi misma necesidad. No, porque existes cuatro meses, y si a eso vas... Es que no me dejaste terminar. Cuando conocí a mi novio después de cuatro meses de terminar con mi exnovio, fue mucho, muy fácil identificar esto que tú dices, esta conexión que dices sí. Pero porque ya venías en otra frecuencia vibratoria. Por supuesto, porque gracias a Dios tenemos experiencias de las que yo hablaba, donde te quedas con esa necesidad, donde te vuelves sensible a... Pero, si no estamos desconectados del todo, si no estamos de plano, ahora sí que cacheteando la banqueta, sí te das la oportunidad de mirar. Yo no creo que si estamos cacheteando la banqueta, agua. Quiere decir que entonces puede llegar cualquier persona, y te puede llegar a enamorar por esta parte vulnerable que estamos. Y yo sí creo que ahí no comulgaríamos con lo que tú nos estabas vendiendo como coach, que por eso es la parte que digo, siempre vamos a ser muy coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. A mí cuando me llegaban a decirles, decían, no, yo por supuesto, incluso una vez Jonathan me dijo, yo estoy asombrada de tu capacidad, que llevas exactamente los días, los meses, las horas de estar separada, pero dices no a nadie. Y efectivamente, porque yo sabía que tan vulnerable estaba en esa parte, que por supuesto, si yo comulgo con esta parte del amor, yo no iba a permitir que en ese momento las frecuencias vibratorias, decirle que sí a cualquier persona, porque yo necesitaba que me cobijaran y me arroparan. Entonces siempre trato yo de ser como que muy coherente con lo que digo, con lo que hago, y no le digo, el amodoro es así como esta parte que tú dices, que tengo esta capacidad de amar. Ahora, de sentir y de volverme vulnerable con una persona que yo quiera estar estable emocionalmente, aguas. Es que es precisamente por eso, por lo que les decía, el querer puedo querer a todos, puedo querer a todas. Yo también te quiero. Sí, yo también a ti te quiero. Entonces es una forma de querer, o sea, es una forma nada más de querer, de tener una necesidad como ser humano de sentirme a lo mejor arropado, de sentirme a lo mejor aceptado en un círculo social. Querer, yo te quiero y te quiero a todas así, ¿no? Pero realmente el amar, el amar ya es algo más que no vas a dar a ti. Pero dime, a ver, yo le quiero preguntar a ustedes dos como hombres, ¿tú cómo en esta parte de macho alfa que llegaste a tener en algún momento? Que ya la dejó. Que ya la dejé. Que ya no es así. Ya se le quitó. Ya se le quitó. Lo bueno que la conoce mi esposa, que si no. Sí, como tu esposa esposa, que la amo y es una dama en todo el sentido de la palabra. Llega un momento en que ustedes quieren tener una estabilidad emocional. Por supuesto. O quieren seguir teniendo las todas mías. Porque bueno, vemos a hombres que todavía tienen hasta 70, 80 años. Yasmín, eso ya no se lo pregunté yo. Pero como macho alfa, ya eso fue como macho alfa. ¿Por qué decidiste ya tener solamente una estabilidad emocional? Que yo amo tener mi estabilidad emocional. Es que mira, realmente el tener una estabilidad emocional te va a dar una estabilidad en todo. Ya en todo. Ya en todo. Esto ya es el estar con una, con otra, con otra persona. O sea, esto te va a dar una inestabilidad porque realmente no puedes amar a varias. Y que energéticamente... No puedes amar a varias, pero te la puedes pasar bien con todas. No, 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 eso sí. Pero esto es como macho alfa. Jonathan y mi querido Saman Rice, yo sí les quiero decir a mi querida familia cósmica que esa parte en donde ustedes creen que el hombre no le pasa nada y que sigue teniendo una y otra y otra, aguas, es quien tiene más el desgaste. Probablemente tú le vas a llorar a lo mejor un día, un mes, un año, cinco, si tú deseas más. Pero quien se desgasta más y que vean lo que cuando de pronto uno dice, ay, es el novio del terror, me lo encontré diez años después y ya no tiene el cabello, ya tiene paja. Uno dice, bendito sea Dios que ya no continúe con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me lo estoy diciendo a todas mías y para muestra. No, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Habrá quien te quiera, pero como yo, nadie. Afortunadamente. Gracias a Dios, qué bueno. No, porque yo decidí que me amaran. También te voy a decir una de las cosas, una duda, ¿no? A veces también la palabra te quiero, te quiero mucho, ya todo el mundo lo dice, es una palabra ya como comercial. Y que lo hablábamos hace ocho días, incluso tuve aquí una Millenials que decíamos, bueno, ¿qué tan flojo es ese decir te quiero con todos? Es decir, ya todo el mundo lo dice, te quiero mucho, ya no tiene el valor que antes tenía. Así es. Ahora ya cualquiera lo dice, te quiero mucho. Si tú, Jonathan, ¿qué tan fácilmente dices te quiero, te amo? Mira, ¿sabes? Yo soy un entregadote. Un facilote. Tienes el sí y el flujo. Sí, sí, sí. Yo soy muy flojito, ¿eh? Yo soy de esos flujantes al antiguo. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Pues no veo mis flores, ¿eh? No, no, esa me las trapo alegrafos. No, se las pasó a él. No, yo sí soy muy facilito para el te amo. Es una vibración, es una emoción, es un sentimiento que cuando está la misma frecuencia de la otra persona, dices, de aquí soy. Ya después el frentazo dirá, ¿no? Pero ese momento ya lo viviste con amor y con pasión. Que yo lo que le digo, aprendamos a vivir, o sea, no pasa de que te diga, ¿sabes qué? Aquí no. Yo le decía yo en su momento a mi novia y le decía, ¿sabes qué? Se me olvidó pedir que fuera de allá para acá y no nada más de aquí para allá. Y sin embargo así me aviento al toro con todo y ni modo, o sea, pase lo que pase. Y si tengo que llegar, echa un girón, pues ni modo, así tendré que regresar. Va a pasar lo que tiene que pasar. Tengo esta capacidad para decirte te amo. Fíjate que llegamos a este mundo a vivir nada más una sola vez y si lo desaprovechas, pobrecito, ¿no? Entonces mejor aprende a querer a todos. A querer a todos. Pero amar, recuerden que es darnos esa estabilidad emocional, es saber que confías en todo con tu pareja, es saber que puedes encontrar esta mancuerna, esta amalgama, sin estar hablando, olvídate de si es tu alma gemela o no. Simple y sencillamente tú lo puedes hacer tu alma gemela porque quieres que vibren en la misma frecuencia que tú. Y bueno, pues conclusiones, por favor, mi querido Jonathan. Es una maravilla el amor y hay que disfrutarlo, definitivamente. Mi querida Legrafos, en 20 segundos. Entreguémonos cada minuto. ¡Ay! ¡Qué pasional! Pues mira, el amor que siga viviendo con cada una de las personas, ¿no? Y que aproveche en cada momento. El amor a partir de hoy tiene un nombre y eso me encantó. Mi querida familia del Punto Crítico, ¿usted ama, quiere? Escriban por favor ahí, quiero conocer su punto de opinión en las redes. ¿Y qué cree? Que nos vamos, por supuesto, amando y queriendo al momento más romántico de la radio. Con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. A la víctima desconocida, por cuanto he contemplado en la pantalla, donde a todo color bajan los muertos, en momentos tan negros, tan inciertos, cuando ni el llanto a mi dolor acalla, arrojo en el asfalto de mi vida tus gritos empapados en rocío, para decir al mundo que yo ansío en la rima encontrar la fe perdida. Y en pos de esa verdad que hoy desafío, que tan solo vislumbro cuando estalla, canto a la madurez, señera y sobre, que al compás de la vida habrá aprendido, que a nada de saber la vana gloria, de sentir cuántos hijos ha perdido.